El día de hoy en la casa de los famosos lo que está haciendo Brigitte ahora es ignorar simplemente al cuarto tierra ya literalmente no le está dirigiendo la palabra a Agustín, a Cien y a Ricardo como sabes hablo con Arad de la Torre acerca de que las chicas están pensando que ella está más del otro lado haciendo referencia a tierra y bueno lo que es Brigitte menciona que no, que nada de eso simplemente no le está gustando la forma en cómo se está comportando Gala porque está sospechando de ella y menciona a Brigitte yo no le he hecho nada a Gala como para que dude de mí, yo pertenezco al cuarto y bueno lo que ha sido Arad le digo bueno que Cien no sea esa persona que destruye algo tan bonito que ustedes tienen de las tres chicas superponedoras así que Brigitte dijo bueno entonces les voy a dejar de hablar para que ahora Gala no esté pensando en eso si ya literalmente ahora Brigitte está ignorando literalmente se sirvió a ser el enfrente de ellos ni una palabra solamente la vieron y nada más así que el día de hoy los famosos van a conseguir su presupuesto completo evidentemente la jefa les tuvo que ayudar y como puedes ver les dio muchos más aciertos de los que podían conseguir incluso básicamente hubo una nueva metodología para que pudieran ganar acerca de que ya no solamente eran los tres para contar uno sino ya cada uno contaba un acierto correcto y hoy en la Gala lo van a resolver de igual forma de hecho el día martes ni siquiera lo transmitieron en la Gala por todo lo del tema de Adrián Marcelo y demás y ayer las nominaciones así que el día martes simplemente se quedó perdido entre las grabaciones bueno es evidente que la producción tuvo que ayudarlos ya que a estas alturas ya no les sirve de nada tener el presupuesto a la mitad bueno vamos a ver qué sucede hoy en la Gala con respecto a quién se queda la salvación que va a ser lo importante de mi parte sería todo recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo vídeo en un próximo vídeo